Amigos del blog de la lucha nos encontramos con la familia de Cerebro Negro, ¿cómo están? Muchísimas gracias, bien bien aquí, cansados, un poco cansados, fue una batalla muy dura, muy exhausta Yo conozco a Gol desde hace muchos años y siempre he sabido que es un excelente luchador, un excelente rival Y ahora sus hijos, sus hijos son muy jóvenes, pero igual vienen luchándole toda la carne a la salud Una lucha entre dos familias muy recia, podemos ver en sus cuerpos las marcas de lo que dejó la contienda del día de hoy Cerebro Junior, ¿cómo te sentiste? Sí, mira, la verdad es que, como papá lo comenta, estos chavos Golden y la otra chava Son muy buenos, la verdad es que demostraron que tienen calidad, yo venía, me agarraron cansado La verdad venía de otra función, venía de Naucalpan y el día de hoy, igual como yo siempre en todos los eventos Me entrego al 100, me agarraron cansado, pero mira, el día de hoy demostramos, a pesar del cansancio, a pesar de las lesiones y todo Demostramos, salimos avantes, salimos con la victoria Y mira, al día de hoy, salió una lucha efectiva, una lucha como debe ser, una lucha como la gente de la Arena Mamalucha se lo merece Reina, tercer lucha premiada con dinero, ¿qué se llevan? Veo entre ustedes que la gente no los dejaba bajar del ring Fotos, dinero, premiado para ustedes Así es, pues un placer para mí, yo creo que para mis compañeros también, un placer subir con ellos, hacer mancuerna con ellos Creo que el resultado se vio ahí arriba, dejamos huella ahí arriba, yo creo que la gente salió contenta, que es lo importante Y pues, mientras la gente siga gritando, nosotros seguimos dándonos ahí arriba Pues bueno, aquí los tienen amigos del Blog de la Lucha, la familia del Cerebro Negro Muchísimas gracias por el espacio que nos dan Muchísimas gracias a ustedes, y aquí sigan la carrera del Cerebro Negro Uno, la carrera de un servidor Y la de Reina del Sur, porque tiene un excelente potencial Sí